Santo Evangelio, lunes 24 de junio de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas, capítulo 1, versículos del 57 al 66 y el 80 A Isabel se le cumplió el tiempo de su parto y dio a luz un hijo. Los vecinos y parientes, al enterarse del gran favor que el Señor le había hecho, fueron a felicitarla. A los ocho días llevaron a circuncidar al niño. Querían que se llamara Zacarías como su padre, pero su madre dijo, no, se llamará Juan. Le advirtieron, no hay nadie en tu familia que se llame así. Preguntaron por señas al padre como quería que se llamase. Él pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Todos se quedaron admirados. Inmediatamente se les soltó la lengua y empezó a hablar bendiciendo a Dios. Todos los vecinos se llenaron de temor. Estas cosas se comentaban en toda la montaña de Judea. Todos los que las oían decían pensativos, que llegará a ser este niño, porque la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y se fortalecía en el espíritu, y vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23 ¡Gracias!